Hola a todos, colegas, soy Saenza, estamos de nuevo con un mene con Akukoro Nichiru y bueno, vamos a ver cómo avanza la historia en el vídeo anterior, pudimos ver cómo podrían haber detenido a Batura cuando intentó demostrar que la habitación cerrada de Kinzo no era una habitación cerrada, pero por algún motivo Bernkastel lo permitió, permitió que se escapara no sé, me imagino que para que pudiera continuar el juego, ¿no? y bueno, pues vamos a continuar la historia, os recuerdo que en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales, a mi canal de Telegram, Twitch, Discord, etc, etc seguidme en todas ellas para no perderos nada de mi contenido también tenéis el botón para uniros como miembros del canal por si me queréis apoyar a través de esa vía y ahora vamos al lío, venga dice Lambda Delta bueno, parece ser que tu linda pieza se esforzó mucho para pensar todas estas verdades azules así que supongo que seré buena y le daré unas cuantas verdades rojas supongo que comenzaré con la carta vale, en verdad, también justamente habíamos acabado en el anterior vídeo que iban a intentar explicar cómo llegó la carta a la conferencia familiar si en teoría todos estaban en la habitación, o sea, si los que no estaban en la conferencia estaban en la casa de invitados, ¿no? y quien golpeó la puerta, entonces sería una serie de verdades azules y me imagino que ahora Lambda Delta va a empezar a contradecirlas con la verdad roja hubo un golpe a la puerta cuando sonó la campana del gran reloj a las 24 y cuando se abrió la puerta había una carta en un sobre con el águila de un ala es muy obvio suponer que las personas que estaban en el comedor pusieron la carta disimuladamente ahí ¿o no? Krauss, Natsuhi y Genji ni siquiera tocaron esa carta ¿ojo? entonces cuando Shannon y Cannon entraron a servir el té ¿quién fue el último humano en entrar al comedor? digamos que fue Cannon ¿no hubiera sido fácil que Cannon, la última persona al entrar hubiese dejado caer la carta al cerrar la puerta? ni una sola persona en el comedor no se puede decir de una forma más sencilla de entre todos los que estaban en la mansión a las 24 ni una sola persona puso la carta en el pasillo entonces no puedes decir que nadie la tocó por supuesto la tocaron en cuanto la tomaron no puedo decir que ninguno de ellos la tocó ya veo entonces interpretémoslo de este modo alguien que existía fuera de la mansión a las 24 colocó una carta en algún lugar distinto al pasillo previamente luego fue movida de alguna forma y terminó en el pasillo solo como ejemplo digamos que estaba pegada a la parte inferior del carrito de servicio que empujaban los sirvientes simplemente estaba pegada de forma que se despegara después de un plazo de tiempo cuando se cayó se convirtió en la carta que dejó la bruja quien no debería haber existido en otras palabras este es un truco clásico en que verdadero remitente se inventa una coartada al hacer que la carta aparezca en un momento distinto permítanseme hablar verdad azul efectiva en otras palabras el hecho de que haya caído justo afuera del comedor fue solo buena suerte del culpable en el peor de los casos podría haber ocurrido en la cocina el pasillo o incluso dentro del comedor mismo oh good si hubiera ocurrido dentro del comedor habría sido incluso más maravilloso a la vista de todos repentinamente habría aparecido una carta en el suelo y eso ni siquiera habría violado la verdad roja que dice que nadie en la habitación cerrada del comedor tocó la carta sin previo aviso bien hecho si la carta hubiera estado pegada a la parte inferior del carrito de servicio cualquiera puede ser el culpable eso podría funcionar respecto a la carta sin embargo aplicaría el mismo tipo de argumento al golpe en la puerta volvamos a tratar ¿de acuerdo? por favor prosigue ni Krauss ni Natsuhi ni Genji tocaron esto no significa solamente que no tocaron a la puerta ¿entendido? significa que no usaron una columna para transmitir el sonido o ni presionaron un botón para activar una grabación o crear ese sonido de golpe de ninguna forma por supuesto esto se aplica a métodos directos indirectos intencionales no intencionales y de coincidencia ya se ha encajado esta cuchilla pero lo repetiré quizá alguien más que Krauss Natsuhi o Genji golpeó la puerta o hizo un sonido que podría malentenderse como tal por favor permítame permítaseme hablar hágase saber que a las 24 excepto por Krauss Natsuhi y Genji en el pasillo del segundo piso y todas las personas en el comedor no existían humanos dentro de la mansión por favor permítaseme hablar se ha sabido que además de Krauss Natsuhi y Genji nadie de aquellos en el comedor golpeó la puerta en este sentido golpe se refiere a cualquier evento directo, indirecto, intencional no intencional y de coincidencia que pueda crear un sonido de golpe un golpe directo se refiere a que alguien literalmente golpeé la puerta con el fin de crear tal sonido un golpe intencional se refiere a que alguien cree un sonido de golpe falso para que parezca que alguien más lo hizo un golpe no intencional se refiere a que alguien cree un sonido de golpe falso sin pretenderlo un golpe de coincidencia se refiere a que algún tipo de coincidencia cree un sonido de golpe falso Básicamente esto significa que es imposible que cualquier persona dentro de la mansión ocasionara el sonido de un golpe Y cualquier persona se refiere incluso a personas no vistas que nadie ha notado Cualquiera que estuviera en la mansión también incluye a cualquier persona desconocida X que hubiera entrado Por lo tanto literalmente significaba que era imposible que cualquiera dentro de la mansión golpeara Sin que se permitieran juegos de palabras Ya veo, sin importar que tanto busque, es imposible que nadie más que los que estaban en el grupo de la casa de huéspedes creara el sonido cierto Como por ejemplo, yo ¿Qué tal si yo, Furudo Erika, hubiera grabado un sonido de golpe en un cassette Y hubiese utilizado algún dispositivo secreto para hacer que se encendiera a las 24 horas? A ver, ¿no habíamos creado que Furudo Erika no participaba en las acciones? O a lo mejor lo entendí yo mal Por supuesto, yo no estaba en la mansión a las 24 horas No hay muchos problemas con esto, ¿o sí? No los hay Sin embargo, aunque el golpe sirvía como medio para informarles que había una carta del otro lado de la puerta No creo que hubiera funcionado si la carta hubiera caído en otro lugar Si el truco de la teoría de Erika de que la carta estuviera pegada al carrito de servicio fuera cierto Entonces el lugar en el que la carta se desprendiera sería cuestión de suerte Como afortunadamente había caído cerca de la puerta, la gente en el comedor la notó debido a que tocaron a la puerta Sin embargo, si fuera cuestión de suerte donde cayera Podría haber caído en la lejana cocina o quedarse pegada incluso después de que entrara Si eso hubiera ocurrido el golpe a la puerta habría sido ignorado como si se lo hubieran imaginado En otras palabras, el golpe por sí solo no habría transmitido ningún mensaje Solo hizo creer a los demás que alguien estaba ahí porque ocurrió en conjunto con la carta En ese caso, la ubicación aleatoria en que la carta se desprendió del fondo del carrito de servicio No estaría conectada con el golpe a la puerta Para que encontraran la carta gracias al golpe tendría que haber sido puesta confiablemente del otro lado de la puerta Sin embargo, se declaró en rojo que nadie en la mansión puso la carta en el pasillo Cambiaría un poco las palabras de ese rojo sobre ponerla en el pasillo Nadie en la mansión puso la carta en el pasillo Esto incluye realizarlo por todo método, sea directo o indirecto, intencional o intencional y por coincidencia Por ejemplo, digamos que había un dispositivo en el carrito de servicio que deja caer la carta cuando se deja de mover En este caso, pensarías que habían estimado que el carrito se detendría por un momento Cuando Sanon y Kanon tocaran la puerta del comedor Y al hacerlo, harían que cayera frente a la puerta de una forma muy ingeniosa Pero, incluso esto no funciona, ¿de acuerdo? La acción de parar el carrito de servicio llevaría indirectamente a colocar la carta en el pasillo Eso significaría que Sanon y Kanon, quienes empujaban el carrito de servicio Colocaron la carta ahí de forma indirecta y no intencional Así que incluso eso no funciona Encima, realizar todo para que la carta se cayera con el paso del tiempo Significaría que la gente empujando el carrito de servicio había puesto la carta ahí Por coincidencia y de forma no intencional Por supuesto, tampoco esto funciona Repítelo A las 24 solo Erika, George, Jessica, María, Nanjo, Goda y Kumasawa existían fuera de la mansión Por ejemplo, si alguien en el comedor hubiera salido por la ventana justo a las 24 Y no existiera en la mansión en ese momento Con este juego de palabras podría ser posible sacarle vuelta a la verdad roja Que lo repita Aunque sea tan buena como para darte todo este rojo a cambio de nada ¿No estás siendo un poco codiciosa? No soy una idiota como Beato, así que no repetiré todo lo que mi oponente me pida que repita Te daré un masaje de cuerpo completo en un baño de malvavisco y con peíto pronto Lo suficiente como para que se te salga la piel de tanto frotar Ahora debes guardar esa promesa Bien, bien, te daré una gratis Responderé A las 24 horas solo Erika, George, Jessica, María, Nanjo, Goda y Kumasawa existían fuera de la mansión En otras palabras, sin importar que tanto intentaran esas 8 personas Incluyendo a Erika, no podrían haber existido dentro de la mansión Mucho menos frente a la puerta Y al mismo tiempo, sin importar que tanto lo intentaran aquellos dentro de la mansión No podrían haber existido fuera de esta En ese caso, la carta podría haber estado pegada al techo del pasillo en vez del carrito de servicio El techo del pasillo es increíblemente alto Así que incluso si la carta fuese pegada abiertamente Quizás nadie lo notaría De esa forma ciertamente caería en el pasillo Y se puede dar vuelta al rojo si alguien fuera de la mansión lo hizo Good job, John Por favor, permítaseme hablar La carta nunca existió en el techo del comedor Por favor, permítaseme hablar Se pase que la carta nunca tocó el carrito de servicio ¿A quién le importa? De todos modos, alguien fuera de la mansión utilizó algún truco para colocar la carta ahí Si ni intentan usar la carta y el golpe a la puerta para argumentar que Beatriz existe Definitivamente no funcionará contra Fruderika Por favor, permítame se... Permítaseme hablar Era imposible para cualquiera fuera de la mansión Influir en algo dentro de la mansión alrededor del momento de la conferencia familiar Entonces alguien fuera de la mansión puso algún tipo de dispositivo antes de la conferencia Algo que no fuese el techo o el carrito de servicio Permítaseme hablar Verdad azul, no efectiva ¿Por qué? Es la única forma, ¿no es así? Alguien de afuera de la mansión utilizó algún dispositivo que no fuera el techo o el carrito de servicio Permítaseme hablar Al menos, que pueda especificar o plantear una teoría respecto a lo que pudiera ser No se aceptará la verdad azul Permítaseme hablar Todas las verdades azules de Lady Erika respecto a la carta han sido perdidas Todas han sido perdidas, ¿dices? ¡Cuiden más lo que dicen muebles inútiles! Si ahora se me ocurre qué dispositivo podría ser, sería Hakemate ¿A qué se refiere con todas? ¿A qué se refieren con que mi verdad azul no es efectiva? ¿Cómo se atreven a decirme tal cosa a mí, la detective Furudo Erika? La cara de Erika se contorsionó Estas palabras que parecían negar a Erika No, a su razonamiento eran la peor forma de tortura y humillación para ella Miss Erika ¿Por qué no posponer el acertijo de la carta por ahora? Su estaca azul sobre que alguien afuera de la mansión reprodujo un sonido grabado sigue siendo efectiva Si fue posible para un sonido, es posible que funcionase para una carta también Cuando Erika estuvo por ir a agarrar y tirar del cabello de Gertrude, Delanor intervino con esas palabras Así es, mi verdad azul respecto al golpe de la puerta sigue siendo efectiva No es verdad que todo haya sido negado Ama, resolveré el acertijo de la carta sin fallos Permítanme posponerla Sin embargo, definitivamente resolveré el acertijo del golpe de la puerta Acepté con la estaca azul de que alguien afuera de la mansión arregló una grabación o algo así Para hacer que sonara como si alguien golpease la puerta Jejejeje Si que eres tierna pieza de Burn Muy animada Bueno, te está gritando que la perdones Porque resolvió uno de los dos acertijos aunque se haya rendido con el otro Entonces, ¿la perdonarás? Si, normalmente nunca perdonaría mi propia pieza por rendirse Pero si has logrado resolver uno de los acertijos supongo que lo pasaré por alto por ahora Cuando Bern Castell dijo que lo pasaría por alto, Erika no pudo ocultar su alivio Entonces, eso no ha de ser castigada, Erika-chan Ninguno de los personajes identificó erróneamente un sonido de golpe en la puerta ¿Eh? ¿Qué se supone que significa eso? Pues que era un sonido en la puerta de verdad, ¿no? Identificar erróneamente un golpe en la puerta se refiere a lo siguiente No confundirían un sonido muy similar al golpe con un golpe verdadero Golpear una columna para hacer un ruido similar al de un golpe en la puerta no funciona Cuando grabas un sonido en una cinta y lo activas Se convierte en el sonido de un golpe a la puerta grabado en una cinta No un sonido de golpe Así que eso tampoco funciona En otras palabras, todos identificarían correctamente el sonido de algo verdaderamente golpeando la puerta Y definitivamente no lo confundiría Es completamente imposible que ningún otro sonido más que un golpe directo a la puerta fuera malinterpretado como tal ¿Qué? 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 Pero eso significa que en el momento en que la campana de las 24 timbró No existía nadie que pudiera haber tocado la puerta Así es, no existen Después de todo fue la bruja dorada Beatriz Así que en otras palabras no hay forma de imitarlo Y se tiene que golpear la puerta Entonces, ¿qué tal esto? Había algún tipo de dispositivo que podía golpear a la puerta Había algo como un golpeador de puerta automático Y eso hizo posible que tocaran sin tocar la puerta con sus propias manos Golpear significa alguien golpeando la puerta con sus propias manos ¿No es así? No aceptaré que sea con un dispositivo Escucharon un golpe a la puerta al mismo tiempo que la campana de las 24 En ese momento todos los de adentro del comedor definitivamente lo escucharon Y ninguno de ellos lo confundió con otra cosa Krauss, Natsuhi y Genji no estuvieron involucrados con el golpe Nadie más existía dentro de la mansión Y ese golpe se refiere a la acción de pararse directamente frente a la puerta Y golpearla con una mano Oye, Berne, ¿qué opinas de mi rojo? ¿No crees que es muy simple y entretenido a pesar de ser previo al primer atardecer? La bruja dorada descendió silenciosamente con un golpe a la puerta A ver, es que ahora mismo No sé si han llegado a desmentir Claro, es que han dado ahora mismo tanta información No sé si han llegado a desmentir Que nadie tocara la puerta Porque podrían haberla tocado desde dentro Sé que han estado hablando de que nadie ha sido intencionalmente Ni sin querer, ni nada Pero no sé si se referían a eso en concreto Me imagino que sí Interesante, verdaderamente interesante, Lambda No lo cambiaría por nada Sí, interesante Las dos brujas se doblaron de la risa Como si fuera la cosa más graciosa del mundo Ama, no se preocupe Si le da un poco de tiempo a mi pequeña célula gris Definitivamente encontraré una respuesta para este pacífico rojo No eres más que una pieza Tu ausencia no afectaría mi progreso en este juego en lo más mínimo Si no puedes pensar ninguna teoría en particular Por favor, solo regresa al cajón de las piezas a acumular polvo Es doloroso el incluso recordar piezas inútiles Después de todo, Vern es olvidadiza Si no te esfuerzas más, Vern Te va a olvidar, ¿sí? Acumularás polvo en aquel cajón de piezas olvidadas Esperando tu turno que jamás vendrá Me imagino que sería dura, ¿no lo crees? No se preocupe, Libby, la venta y mi ama Prometo que las mantendré entretenidas Y jamás las decepcionaré de nuevo Oh, qué alivio Supongo que eres mi doble después de todo Entonces asegúrate de en verdad Estás esforzándote lo más que puedes De diversas formas Si no causas un impacto Podría olvidarme por completo de ti Mientras ambas brujas se reían Continuaron discutiendo la carta y el golpe en la puerta No había lugar para que Rika interviniera Y se conformaba con eso Literalmente se quedaría sin ir Sin dónde ir Y sería enterrada en el olvido eterno Rika aguantó con una expresión horrible Mirando con vergüenza la espalda de la ama que la ignoraba Y con ambos puños apretados pensó apresuradamente algún escape Soy la detective, yo soy furudo Rika Soy la pieza doble y sirviente de la gran Lady Berncastle Definitivamente la satisfaceré Lo haré definitivamente Definitivamente Ay, un ciromillabatura ¿Cómo te atreves a humillarme así? Mientras estaba ahí parada Ignorada por las brujas Y envuelta en la oscuridad Se veía como si alguien le hubiese dicho Que se parara sola en el pasillo Con el crimen de temprano en la mañana Nos habíamos olvidado por completo del desayuno Así que ahora habíamos tenido nuestra primera comida del día A una hora A la que nunca se le podría llamar desayuno Incluso la maravillosa comida de goda Que supuestamente había estado preparando desde ayer No trajo alivio alguno Los diversos asientos vacíos Nos abrumaron con una tristeza llena de dolor Luego, en medio de esta comida Que parecía una vigilia Erika de pronto se paró Todos se enfocaron en ella Para ver qué ocurría Su expresión estaba en el borde Entre el alivio y locura Como si hubiera hecho un descubrimiento increíble Oye, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¿Creía que lo entendería? Sí, lo tengo No hay forma de que pudiera ocurrir tal estupidez Con una expresión fea cubierta de sudor frío Erika miró con odio y se dirigió a Batura ¿Qué entendiste? No hay forma de que pudieras haber saltado del estudio en el tercer piso Ninguno de nosotros te vio caer y aterrizar en el patio Cuando pusiste la escalera desde el patio Y vistes a Rudolf Sanz subir para llegar a la ventana del tercer piso Observaste escuidadosamente la construcción de la pared exterior Y te diste cuenta que al usar un ducto de lluvia Sería posible bajar al patio de la ventana del tercer piso No saltaste Usaste un ducto de lluvia o algo así Y torpemente bajaste por la pared exterior ¿Qué opinas de mi verdad azul? Vamos, ¿cuál es tu contraargumento? Aunque hubiera sido así La cuestión es que Quinzo podría haber hecho lo mismo, ¿no? Pero bueno ¿Mi contraargumento? ¿No tienes uno? Entonces mi verdad es efectiva, ¿cierto? Oigan, ¿vieron eso? Tratar de verte bien al simular haber saltado era toda una ilusión Solo saliste si te aferraste a un ducto de lluvia Mi argumento de entonces fue respecto a si era posible que el abuelo escapara del estudio, ¿no es así? Y era posible que el abuelo escapara por la ventana Todo lo que hice fue probarlo El que haya saltado o bajado de otra forma no cambia nada, ¿verdad? No intentes cambiar de tema Un simple humano no puede saltar desde el tercer piso ¿Lo vio? ¿Lo vio? ¿Qué opinas de mi razonamiento, mi ama? ¿Estás cansada o algo? Relájate y come algo Cuando se escapó al patio desde la ventana Batura verdaderamente usó el ducto de lluvia para bajar por la pared Tal como dijo Erika Su mano se había resbalado a cerca de la mitad Y había caído de una altura considerable Pero había logrado caer en sus pies Nadie había visto esto Pero probablemente todos en el comedor excepto Erika Se habían dado cuenta que algo así había pasado Desde el comienzo nadie había creído que había saltado desde la ventana del tercer piso Incluso si no lo habían visto directamente Así que no tenían idea de que estaba quejándose Erika de pronto Y comenzaron a susurrar mirándola fríamente con ojos dudosos No puedes rebatir eso O si Se ha negado que haya saltado Mi verdad ganó Mi verdad azul es efectiva Ama por favor acepte esto No soy incompetente ni una decepción Alcanzaré sus expectativas a como de lugar Así que por favor no me abandone ama Mirando hacia alguien que podría haber estado más allá del techo Erika extendió sus brazos y gritó Entonces como respuesta un enorme rayo cayó muy cerca Fue un sonido increíble Incluso pudieron sentir la tierra moverse Al mismo tiempo que ese sonido El cuerpo de Erika se aflojó y se tiró en el asiento Como un títere al que le hubieran cortado todos sus hilos Entonces mientras el sonido del viento y la lluvia lentamente llenaban la habitación de nuevo Erika abrió sus ojos lentamente como recuperándose de un mareo repentino Luego siguió comiendo en silencio como si no hubiera pasado nada Como si hubiera estado actuando normalmente todo el tiempo No acababa de pararse repentinamente a gritarle algo raro a alguien Automáticamente lo suficiente como para hacer que uno dude de lo que vio Erika continuó comiendo silenciosamente como si todo fuera perfectamente normal Cuando vieron esta apariencia normal Todos se convencieron de que estaba completamente agotadas Y que simplemente debieron haber visto alguna ilusión de Erika gritando repentinamente Así que la transfiguración repentina de Erika hacia unos segundos fue tratada como una ilusión Y se desvaneció de los recuerdos de todos Erika comió calladamente su ensalada y murmuró en una voz inaudible para todos Muchas gracias, gran Lady Bern Castell Yo soy Furudo Erika, soy la pieza y doble de mi ama Ciertamente le enseñaré una historia estupenda Así es, en lo que utensilios respecta a los cuchillos y tenedores son un tanto primitivos Los palillos chinos son lo mejor ¿No creen que son la forma más sencilla de comer ensalada? Bien, ¿qué les parece a todos? Bueno, ya sí que es tarde, ¿no? Batura-san regresó a la casa de huéspedes a las 3 Luego el resto de ustedes se separó unos 30 minutos después, ¿no? Sí, así es Estábamos cansados Decidimos tomar un pequeño descanso y luego comenzar de nuevo Para descubrir al asesino del primer atardecer Erika silenciosamente interrogó a todos los involucrados para corroborar sus coartadas de evidencia Para confirmarlos recorrió la mansión con ellos y cuando era necesario fue varias veces a la casa de huéspedes a pesar de la lluvia Su energía era admirable Aunque era una huésped sin invitación Ya a todos les había dejado de parecer extraña la forma en que imitaba a un detective Parece que Erika también está preparando sus razones a paso firme Es inutil, existan o no coartadas, no puede negar nuestra existencia Quien se escapó por la ventana y se ha unido a la niebla de Rokenjima No sería capaz de capturarlo o negarlo de ninguna manera Cuando todo está dicho y hecho, quizás digan que se escapó a la parte inferior del tablero de ajedrez En ese caso, quizás pueda decirse que ha sido escondido Pensándolo bien, respecto a esos cadáveres del primer atardecer, también fueron escondidos, ¿no es así? Sí, han sido guardados en mi oscuridad entre este mundo y el siguiente ¿Y esa que se hace la detective no logrará encontrarlos? Por supuesto, definitivamente sería imposible para un humano ¿Quieres corroborarlo? Solo por si acaso También necesitamos confirmar cuáles serán los objetivos de Lady Berncastle de ahora en adelante Si conoces a tu enemigo, no hay por qué temer el resultado de 100 batallas Si conoces la verdad, puedes ganar 100 batallas sin lucha Vaya, vaya Gap abrió un amplio agujero en el cielo e hizo que se los tragara a todos Invitó a Beato y Ronoff al agujero entre los mundos donde había escondido a los cadáveres Ese lugar no estaba en este mundo Y no existía ningún momento en este mundo En otras palabras, era verdadera y literalmente un lugar fuera de este mundo En este lugar, preguntas como ¿Dónde estamos? Y ¿Qué hora es? No tienen significado alguno Cada lugar llevaba aquí Pero a ningún lugar se podría llegar desde aquí Además, todo momento conectaba a este lugar Pero en ningún momento podría continuar desde aquí En breve, este lugar era justo lo que decían que era La parte inferior del tablero Nah, quizás sería más apropiado decirle La torre de los cautivos A donde van las piezas que han dejado el juego Luego, a través de ese mundo de oscuridad Se vio un brillo como de un reflector Y cinco cadáveres aparecieron a la vista Los cinco patéticos cadáveres con sus cuellos abiertos Estaban acomodados de forma ordenada Sus parpados estaban cerrados y sus manos una sobre la otra Aparentemente incluso Gap respetaba a los muertos ¡Oh, vaya! ¿Hay cinco sacrificios para el primer atardecer este juego? ¿No seis? ¡Ah, eres tú, maestra! Me preocupaba dónde hubieras ido El juego ya ha llegado al primer atardecer Y como puedes ver aparecieron las primeras víctimas Así que es hora Estoy tan emocionada Ya veo La tú de aquí parece estar muy de ánimo Me alegra ¿Eh? Estoy llena de energía y tengo un cuerpo cautivador ¿Qué más buscarías excepto una buena disposición? Por alguna razón Virgilia clamó a Beato por su buen humor Aunque a Beato le sorprendieron las palabras tan de abuela Que Virgilia dijo tan de repente Golpeó su pecho y respondió Virgilia había estado ausente con frecuencia a este juego Puede que incluso haya estado lejos de su asiento Cuando Batura resolvió el epitafio Y durante el alboroto subsecuente Aparentemente había estado ausente en tantos momentos fundamentales Que no entendía muy bien lo que había ocurrido en este juego hasta ahora Por el momento han aparecido cinco cadáveres Como puedes ver han cortado sus cuellos George, Jessica, María, Rosa, Genji Todos sus cuellos habían sido cortados a medias por algo filoso La herida era más grande que sus bocas Y parecía como si ya no necesitaran sus bocas para respirar Ya veo Entonces cualquiera que vea los cadáveres de George, Jessica, María, Rosa o Genji Puede confirmar con una mirada que están muertos ¿Eh? ¿Rojo? Bueno, no tiene caso que me contenga contra ti Así es Con una mirada cualquiera podría confirmar que estos cadáveres están muertos Y que es completamente imposible que sean solo gente fingiendo estarlo ¿Por qué usó el rojo, Lía? Quien sabe Sin embargo siempre está pensando en Milady Probablemente esté pensando en algo que le convendría a Milady Pero habían escondido aquí los cadáveres para que nadie pudiera usar el rojo Sin embargo a pesar de eso Ronoff tenía razón Virgilia siempre pensaba en Beatriz primero La forma en que estos cadáveres que Gap se había tomado la molestia de borrar Habían sido confirmados con el rojo Causaron que surgiera una expresión un poco disconforme a su rostro Sin embargo al final recordó que era solo una invitada y se encogió de hombros ¿Por qué hicisteis que Gap escondiera los cadáveres? Ya que el epitafio ha sido resuelto Este juego mío es distinto de lo normal Ahora mi objetivo es servir y proteger a Natsuki ¿Cómo protegería a Natsuki a ocultar sus cadáveres? Hemos adivinado más o menos cuáles eran los movimientos de nuestro enemigo Probablemente esto sea una trampa para corralar a Natsuki Seguramente buscarán las cuartadas del primer atardecer y las encontrarán para todos menos Natsuki Anoche Natsuki-sama fue la primera en irse de la conferencia familiar Y luego descansó sola en su habitación Desafortunadamente no tiene cuartada alguna hasta la mañana siguiente Para este punto es imposible negar la existencia de Kinzo Sin embargo el enemigo todavía tiene un movimiento que puede cambiar eso Ya veo Así que acorralarán a Natsuki la harán confesar que Kinzo no existe Sí, el enemigo probablemente busca algo así Al observar los movimientos de las piezas involucradas con la conferencia familiar Rápidamente nos dimos cuenta de que Natsuki estaba aislada Notamos aquella trampa y contraatacamos con este movimiento Los cadáveres desaparecen Todos tienen cuartadas y no existe nadie que pudiera haberlos movido No solo esto apoya la teoría de que existe una bruja Sino que también pone en duda si en verdad eran cadáveres en primer lugar Y apenas permite a Natsuki escaparse de estar en sospecha En otras palabras, le es posible a Natsuki-sama decir Que los sacrificios del primer atardecer solo estaban fingiendo su muerte ¿Quieres decir, incluso a pesar de que tantos confirmaron ciertamente sus muertes en la habitación de los primos? Tan solo confirmar sus muertes no se acerca siquiera a la verdad roja Sin importar que tanto digan haber visto sus muertes con certeza La verdad roja no existe en el mundo humano Ya que no existen los cadáveres Natsuki puede hacer tomar sus palabras como un error, un truco O como si todas estuvieran mintiendo Y le es posible que hacer esto una y otra vez para pagar tanto O sea, para ganar tiempo, coño En el mundo humano que carece de la verdad roja El hake perpetuo es un movimiento efectivo Un argumento sin fin en que ambos lados niegan lo que dice el otro ¿No es lindo? Cierto Sin embargo, la belleza es algo que se encuentra después de la victoria Si alguien que no pueda alcanzar la victoria la busca No es más que un veneno para él ¿Dicen que el querer es poder? E incluso aunque yo no crea que es bello Probablemente les guste a aquellas brujas viajeras y digan que no es aburrido Ya veo He logrado entender el rumbo de este juego Parece que se pondrá muy feo Estamos completamente conscientes de ello Y ya sabemos que Natsuki probablemente será llevada a otra trampa ¿Trampa? Sí Sin importar que tanto se le trate como tal Tanto la verdad como los fantasmas están de nuestro lado No podemos perder Natsuki tiró su taza de té negro al suelo en protesta Para mostrar la ira que corría por su cuerpo entero ¿A qué te refieres con eso? ¿Dices que sospechas de mí? Me dijiste que te fuiste antes que todos los demás Fuiste a tu habitación y no saliste de ella hasta en la mañana Sin embargo si no puedes probar eso no cuenta como coartada ¿Probarlo? ¿Cómo podría? No importa cómo Hablando objetivamente todo estará bien mientras puedas probar que es imposible que hayas cometido el crimen Todos los demás están cooperando Quiero que dejes de ser tan arisca y me des tocoartada junto con pruebas Así es Casi toda la noche es un espacio de tiempo vacío para Natsuki Nisan Podría haberse ido de la conferencia diciendo que quería descansar antes que nosotros Irse a la casa de huéspedes y atacado a George y a los demás No digas tonterías ¿Por qué asesinaría a George-kun y encima a mi propia hija Jessica? Cálmate Todos somos igual de sospechosos Es triste Pero todos tenemos que probar nuestra inocencia Sí Todos hemos estado pensando hasta el cansancio Cómo probar nuestras coartadas de la noche anterior para podernos librar de las sospechas en contra nuestra Sé que por supuesto te desagrada estar en sospecha Natsuki-san Si te frustra tu primera prioridad no debería ser buscar una forma de probar tu inocencia Los familiares hablaban como si todos estuvieran bajo sospecha por igual Pero el ambiente del lugar no parecía tan pacífico Erika todavía estaba en el proceso de confirmar todo Pero excepto por Natsuki Quien no mostraba cooperación en cuanto a probar su coartada Todos los demás tenían una que era razonablemente creíble Solamente Natsuki que decía que el solo ser sospechada era un insulto Estaba siendo poco cooperativa con Erika Y su posición comenzaba a ser más y más riesgosa Esta sala ya no era un lugar cómodo para Natsuki Y el sonido de la taza quebrándose lo hizo definitivo Eso es ridículo ¿Por qué habrían de sospecharme cuando he perdido una hija? ¿Están tratando maliciosamente de hacerme ver como la culpable solo porque me fui a la cama temprano ayer? No puedo tolerar más esta humillación Ay, ¿qué harás al respeto? Muéstranos una cuartada que pruebe que eres inocente Jamás se pudieras ¡Devuélveme a George, asesina! Ahora, Eva Natsuki-san, probablemente también estés un poco cansada Por supuesto, también nosotros lo estamos ¿Por qué no nos calmamos un momento? De verdad Sí que estamos tensos Natsuki-san, ¿a dónde vas? Buscar coartadas o al asesino sí que es ridículo a esta altura Cuando el tifón pase y la policía venga a todos se las puesto a la luz del día No hay razón para que juguemos a ser detectives ¿Me equivoco, Rika-san? Generalmente hablando, tienes razón Sin embargo, poseo la autoridad para hacerlo ¿Quién le dio esa autoridad? Nadie preguntó Era una autoridad otorgada por poderosas palabras de un mundo superior Así que a las piezas ni siquiera se les permitía ponerlo en duda Me voy No tengo intenciones de seguir con tu interrogación sin sentido antes de que venga la policía Si sospechas de mí, hazlo con toda libertad Cuento con que la policía me libere de tales sospechas Será un poco tarde para mencionarlo, pero hubo un momento Esto siempre ocurre Como siempre, el teléfono no podía contactar a la policía Natsuki dijo que vendría la policía, pero eso no era exactamente cierto Hablando estrictamente, el barco llegaría mañana y podrían usar el radio de este para ponerse en contacto con la policía Bueno, de todos modos, no es como si fuera dejarlos vivir tanto tiempo Natsuki-san, es peligroso estar sola Quizás sería mejor si usted... ¿Y por qué no dejarla? Esto podría ser excelente evidencia Si asesinan a Asuki-san en su propia habitación, sería prueba excelente de su inocencia Basta, Neki Probablemente sería mejor que descansemos un poco Nuestros cuerpos no durarán hasta mañana Aún si vamos a tomar un descanso, no debemos bajar la guardia, ¿de acuerdo? Puede que no pasemos de la noche, mucho menos del día de mañana Natsuki-ho-ba-san Si vas a regresar a tu habitación, asegúrate de cerrarla con llave Cierra las ventanas y persianas también Y cuídate No quiero sospechar de nadie más que eso, no quiero que haya más víctimas Gracias Batura-kun Entonces volveré a mi habitación Goda, te dejo a cargo Sé que la situación es horrible, pero asegúrate de que los huéspedes tengan todo lo necesario Sí señora, lo haré Con todos observándola, Natsuki dejó la sala de estar Por sus rostros podía ver que estaban esperando el clásico patrón de misterio En que la primera persona en resistirse en irse del círculo sería la próxima víctima Natsuki no podía desobedecer debido a la amenaza contra Krauss Quien había sido tomado como rehen Pronto sería la hora prometida, la una Tendría que esconderse durante una hora en el armario de una habitación de huéspedes específica Era fácil sospechar que esta extraña orden era una trampa para escogerla como el próximo sacrificio Pensó en varias formas de resistirse Pero todos los métodos serían inútiles contra un culpable que tenía un rehen y la observaba atentamente Hombre, obviamente esto está hecho para que todos sospechen de ella, pero bueno Así que Natsuki no podía hacer más que seguir esa orden obedientemente Y decir que se le había forzado a hacer esto para la seguridad de su marido Al acercarse la hora prometida, Natsuki había actuado irritada intencionalmente Y había tirado la taza contra el suelo para tener una excusa para salir de la sala de estar Fuera como fuera, sin importar cuán cobarde sea esa trampa, no puedo desobedecer Ahora soy quien lleva el peso del águila de un ala Ahora que mi esposo Krauss ha sido capturado Debo proteger eso, aunque tenga que comer basura Por supuesto, estoy preparada para ello Soy Ushidomiya Natsuki Aunque no se me permita llevar el águila de un ala en mi ropa Padre me dio permiso de llevarla en mi corazón He logrado llegar hasta aquí al fingir una ira lo suficientemente creíble y escapar Hasta ahora todo ha salido bien Frente a mis ojos estaba en el pomo de la habitación de huéspedes especificada Sin embargo, me pregunto si está cerrada con llave Normalmente se les ordena a los sirvientes cerrar con llave cualquier habitación que no esté en uso ¿Qué haré si está cerrada? Había salido fingiendo que iba a mi habitación Regresar a pedirle a un sirviente que abriera esta habitación de huéspedes Sería demasiado sospechoso De ser posible, quisiera que estas horribles escondidillas pasaran inadvertidas En esa llamada telefónica de aquel que decía ser el hombre de hace 19 años Dijo que ganaría si nadie lo descubría Pero que perdería en caso de no ser así Dijo que mi marido sería liberado independientemente de si ganaba o perdía Pero ya que tomó un rehén contra mí No me gustaría perder No me gustaría en lo absoluto Pero tengo que seguirle el juego Cuando tomé el pomo suavemente, pude sentir que estaba sin llave ¿Habrían olvidado a Anonokumasawa cerrar con llave tras la limpieza? ¿O la habrá abierto ese hombre anticipadamente? Ese hombre No me espera en esta habitación ¿O sí? ¿Entonces él? Toda esa charla de las escondidillas podría haber sido solo una excusa Mantuve en secreto el hecho de que venía aquí Y todos los demás creen que estoy cansado en mi habitación Si me asesinaran en esta situación Podría crear un nuevo caso de asesinato que los asustase Como una extensión del que ocurrió esta mañana Genial Quizá esta ha sido una buena oportunidad de enfrentar al culpable cara a cara Natsuhi tenía algo de experiencia con la Naginata Pero solo casualmente A diferencia de Eva, no podía presumir que podía ganarle a ningún rufián Y en su situación actual realmente no tenía oportunidad de enfrentar a un hombre con fines malignos y ganar Se preparó y lentamente abrió la puerta No podía simplemente quedarse en el pasillo y arriesgarse a ser vista por alguien La atmósfera dentro de la habitación de huéspedes era helada como el hielo Y nadie parecía esperarla impacientemente allí Solo podía escuchar el sonido del viento y la lluvia que rompían con la cama En un principio eso parecía ser prueba de que no había nadie amenazador Pero poco después hizo que el sentimiento de angustia que tenía se intensificara más que antes El armario estaba justo al lado de cualquiera que entrara a la habitación Adentro había una serie de ganchos para colgar abrigos Este armario, en el que no había nada colgado Era lo suficientemente grande como para que incluso un adulto se escondiera Lentamente abrió el armario No había nada dentro, por supuesto Tendría que esconderse aquí en silencio durante una hora La habitación tenía suelo de madera Pero había algo como una alfombra dentro del closet Al parecer sentarse aquí no sería un problema Estaba seguro que alguien le estaría esperando en esta habitación O que habría una carta extraña en el armario En el peor de los casos había imaginado incluso que encontraría dentro el cadáver de su marido Sin embargo ninguna de esas cosas que se imaginó resultaron ser ciertas Lo único que había era una fría habitación de huéspedes Y un armario sin vida que la presionaba en silencio para que entrara Y me dijo que me quedara ahí una hora Se está burlando de mí Natsuhi se encogió de hombros Se volteó y cerró y puso cadena a la puerta de la habitación De esta forma no podrá entrar nadie En otras palabras, nadie me encontrará por la próxima hora Gané ¿Qué juego más estúpido? Esta seguramente sería una victoria total en el juego de escondidillas Contra ese hombre misterioso Sin embargo era una victoria tan sencilla que la ponía nerviosa Normalmente se iría en contra de las reglas de las escondidillas Incluso si había ganado no le desagradaría eso al culpable Y ahora todos creían que había vuelto a su habitación Si encontraban una habitación con la cadena puesta Haría que fuera una habitación cerrada imposible para ellos Bueno, Erika había ido por toda la mansión para confirmar coartadas o algo así Si se daba cuenta de que la cadena estaba puesta Probablemente causaría un alboroto que terminaría con todos Ay, me lo he saltado Bueno, si eso ocurría encontrarían a Natsuhi en el armario instantáneamente Bueno chicos, chicas, colegas Lo vamos a dejar ya aquí Que llevamos tres cuartos de hora Hoy le hemos echado más tiempo de lo normal Así que espero que estéis contentos y satisfechos Y nos vemos en la próxima Ya sabéis lo que toca Darle un enorme like, suscribiros Y comentadme que os ha parecido el vídeo Nos vemos en la próxima Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!